Hoy es el Internacional de la Biblioteca. En ese marzo estamos celebrando nosotros, con los compañeros, pero acusimos a mostrar lo que es la documentación y parte de la cultura local. Esto se refiere exclusivamente a Bergal. Nosotros no tenemos información de otro lugar, sino todo lo que hay acá es exclusivamente a Bergal, que abarca del periodo de 1903 al 2022, desde la fundación del pueblo hasta la actualidad. Lo primero que tenemos, que es este sector, son elencos teatrales del año 89 al año 91. A todos les pregunto, ¿cuántos fueron al teatro en la actualidad? ¿Alguna para el teatro? No. Bueno, en esa época había teatro. O sea que había funciones teatrales y la gente podía ir al teatro. Este señor, que está acá, es el mismo nombre de ese señor que está ahí, en la placa. Ese señor es el fundador de la biblioteca y era el director del teatro. Fundador de la biblioteca, pero también se vestía para las diferentes actividades. Tenemos registro de las obras que se fueron desarrollando en el transcurso del tiempo, como lo pueden observar y apreciar en el libro y en las fotos que estamos exhibiendo. Acá tenemos el primer acta de la biblioteca, de lo que es hoy la biblioteca. Esta fue la primera acta de constitución de la biblioteca. A partir de ese momento, bueno, se crea lo que tenemos en la actualidad. Y acá tenemos una partida de defunción del fundador de nuestro pueblo. Este señor fue el que donó las tierras para la creación de Vergara, en 1986. Él falleció en 1916. Cada persona que fallece tiene un año. Así como tenemos una partida de nacimiento, tenemos una partida de defunción. Acá tenemos un registro de defunciones. Cada persona que fallece y va al cementerio local, se hace un registro de la persona con el nombre del panteón, además de datos personales, el estado civil, la edad y las consecuencias. ¿Por qué tenemos marcada esta hoja? Ustedes han escrito en la hoja y en su día. En esto acá tenemos la sepultura del abuelo de Dionisio, de Juan Díaz, del tío Eduardo Faciolo y de María Díaz, que es la madre de Dionisio. Eduardo Faciolo, María Díaz y Juan Díaz. Estas personas que fueron de la tragedia del Bañado de Oro, fueron sepultadas aquí en nuestra localidad, en el cementerio que estaba ubicado, donde hoy es la plaza de deporte, donde juegan en el baño de fútbol. Bueno, allí era el cementerio y allí fueron sepultadas. En esa época, la sepultura era una fosa, que se enterraban en la fiesta. Después tenemos, son tres partes acá. Tenemos el acta del Bergarense Fútbol Club, que fue la institución agonera del fútbol en nuestra localidad. La primera liga de fútbol, la liga bergarense de fútbol, en el 58, y después la liga regional bergarense de fútbol en el 74, que actualmente se conoce como liga regional bergarense de fútbol, porque hubo una fusión de la justa liga del bergarense con la liga bergarense y se creó la liga regional. Acá tenemos, de 1930, lo que era el libro de caja. De esta manera, se registraba en los movimientos de los comercios. El ingreso de caja y las salidas en caja se registraban. Y tenemos el boletín de propiedad, como se hacía el boletín en aquel momento, para la obtención de la marca y marcarle el ganado. Seguimos con una nota de la comisión de iglesia para la comisión de festejo de los 50 años de nuestra ciudad. Tenemos esta documentación, que es la solicitud de permiso de la construcción del Cine Dacer, en lo que es actual el centro titular, que ha llegado acá para abajo. Como se hacía la solicitud. Para cada construcción que se hace en un pueblo o en una ciudad, tiene que haber una autorización. Y esta era la solicitud para la autorización de esa construcción. Y aquí está la instalación del primer consejo auxiliar, que fueron las primeras autoridades de la localidad, dependiendo de la intendencia departamental de la INTE. Y aquí están las primeras actas, y hay otras actas de la instalación y el funcionamiento de ese consejo. Acá encontramos una documentación, porque Margará tiene, o tenía una particularidad, que la televisión por ahí no se veía. Porque aquí en Margará no se vio televisión hasta que no hubo cable. Era muy difícil, exclusivamente algún día, puntualmente, se podía ver a la televisión brasileña o al canal 1133, pero el A, de 365 de ayer, veríamos 5 bebidas al año. Más de eso no se veía. Entonces se solicitó al SODRE, a la instalación del canal 5, la comisión, se formó una comisión, y aquí encuentra la documentación de todo lo que trabajó esa comisión, que era la instalación del canal 5. Pasamos a la siguiente mesa. Y acá tenemos este del Club Uruguay. El Club Uruguay es una institución pionera dentro de nuestra localidad. A través de la comisión del Club Uruguay se logró la instalación de la energía eléctrica, de la instalación del telégrafo. Y fundamentalmente la comisión trabajó mucho, la comisión del Club Uruguay, para lo que es el cruce de la vía sobre nuestra ciudad. La vía que hoy está, y que, bueno, el único táctico de trenes es de carga pesada, porque hacen la carrera de la ropa del cuarto de un terreno. Pero en aquel momento era de pasajero, trenes de pasajero, y todo el comercio que es, que es en la vía. Se logró instalar el tiempo que haga, porque en principio esa vía estaba pensada para 33, medio río blanco. Y se logró hacer desde 33 a Río Blanco, pasando por nuestra ciudad, y fue desde el Club Uruguay, la comisión, con la fuerza de la localidad, que lograron ese hecho. Y acá tenemos el primer libro de casa de la institución. Este libro de casa tiene una particularidad. Primero el tamaño, porque es muy grande, ¿no? Lo segundo, fue personalizado, fue hecho exclusivamente para el club Uruguay. Y la tabla, el foco es el juez. Es el juez. Y este libro data del año 1930. Y acá tenemos libros de autores de nuestra ciudad, todas las personas que escribieron de nuestra ciudad, que están en estos libros. Tenemos a la Diana Cecilvera, que es esa señora que está ahí en la costa de arriba. Esa señora integró la Cruzada Gaucha, que fue un movimiento cultural en Argentina, promoviendo la cultura gauchesca. Y ella fue participante de ese movimiento. Tenemos libros de Serafín, del Estribano Cuello, de Gloria Araujo. Gloria Araujo, que es una señora que se recibió de doctora y que, en el recurso del tiempo, viajó a España. Y validó su título en España como reverencia y trabajó en España. Después tenemos de Hermes Echane, Martín Camilo Techera, Nicolás Sanzola y Sigárez. Particularmente, este señor, Camilo Techera, que tiene un libro, era el alfabeto. Él no sabía leer, no sabía escribir. Él memorizaba los poemas que él hacía. Se logró que una persona transcribiera los poemas. Después, cuando se tuvo toda la documentación, se creó el libro. En la siguiente mesa, tenemos lo que es la prensa escrita. La prensa escrita de los semanarios mensuales de Bérez. Acá está el primer semanario de Vargas. Este data de 1903. Existe el original, está en la Biblioteca Nacional, y esto es una copia del original. Este es del 4 de octubre de 1903. Hay algunas particularidades dentro del semanario. Habría que sentarse a leerlo. Y tiene una sección que se denomina social. Ahí se anunciaba la visita de los vecinos de la zona a Vergara. ¿Cómo se imaginan a Vergara en 1903? A ver. ¿Cómo se lo imaginan? Nunca pensaron cómo podía ser. Bueno, eran muy pocas casas. En su mayoría eran ranchos. No había, no había, la junta que existe, la carretera, era todo de tierra. Los caminos vecinales eran caminos. Entonces, cada vez que venían, porque no venían todavía, cada cuatro meses o cinco meses, o cada una vez al año venían de visita al pueblo. Entonces, lo anunciaban. Pero hay otra cosa en ese semanario. ¿Cómo presentaron ustedes los novios en esa casa? A ver. No, ahora me dijeron que los tiran novios. ¿Cómo los presentaron? ¿Cómo los presentaron los novios? ¿Cómo los presentaron los novios? Bueno, los que se recalcó en ese novio. ¿Por celulato? ¿Eh? ¿Por celulato? Ahora no. ¿Y al comer? Sí. Pero cuando llegaron para la vida de la casa, le dijeron a mi pareja. ¿Eh? Es mi novio, ¿no? ¿Es mi novio? Sí. Sí. Así lo hacían, luego lo hacían, ¿no? Antiguamente no se hacían así. Se pide la mano. Tenían que ir al número, a pedir la mano al padre, que era un viejo no simpático. Y a ver si todo esto ha visto. Bueno, acá hay una particularidad. Bueno, acá tenemos una particularidad. ¿Qué dice ahí? El joven Jacinto Melchiorri ha hecho su primer visita oficial a la señorita Aurora. ¿La señorita? A la señorita Aurora. A la señorita Aurora. A la señorita. Anunciaban la visita del novio a los novios en ese momento. ¿Ah? Tenías que, sí, te he lavado del juego, obviamente. Pero, primero tenías que enfrentarte al suegro, pedir autorización y después te lo publicamos. ¿Y mira si te decía que no? ¿Eh? Bueno. ¿Qué va a publicar? ¿Por qué no? Esperemos que nunca haya publicado en el diario que no lo habían autorizado. Esperemos que no. Y que sí. Había esas particularidades y eso está, eso está todo escrito. Espíritu, acá tenemos una de compromiso, la primera parte, la primera etapa, la segunda etapa. O sea, todos los acontecimientos del pueblo desde 1903 a la actualidad, ustedes lo pueden encontrar ahí. Ahí es lo que lo tenemos. Este es el caso de 1903, que se llama el Abajador, también que se llama el Abajador de la Bajadora. Bueno, y esas otras páginas básicas, pertenecen a los diarios de Inflex, que el maestro, cuando lo dice acá, publicamos, el artículo que hicimos en esta, de nuestra ciudad. Acá, particularmente, ¿eh? ¿Vieron ese ómnibus? Porque acá han tenido una ómnibus urbana. En la década del 30, hay un ómnibus urbano, que ha sido recorrido desde hacia el centro. Hoy no lo tenemos. No existe ómnibus urbano. Es más grande, pero no existe. Era más chico. Y había otro. ¿Estás conveniente? Esto es más o menos la historia, resumiéndola rápidamente. Porque, bueno, si se ponen a leer, se imaginan que hay mucho más datos. Pero habría que tomarse más tiempo. Así que, cuando presente la novia, nos avisan si lo puede cambiar. Ah, se lo pone, se lo pone.